Estratega militar, bravo en el combate, grande en la patria, mayor general Antonio Maceo Grajales, 7 de diciembre, aniversario 121 de su caída en combate. Nació con la fuerza de la justicia y la luz de los grandes libertadores, el joven que levantó la ciudad clandestina. Frank País García, aniversario 83 de su natalicio. La Patria os contempla orgullosa, guerreros inolvidables en el corazón de su pueblo. 7 de diciembre, aniversario 28 de la Operación Tributo, el homenaje eterno a los caídos en otras tierras del mundo.